Deleites andinos Ahora que estoy vivo ven a compartir conmigo Y no toda la noche ya quizá cuando me muera Estrecho suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo y mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no haga largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor que estoy vivo Y no ramo de flor ya quizá cuando me muera Y para todos mis paisanos de la altopiura Residentes en Lima, Hermel López Godos ¡Gózalo, gózalo! Deleites andinos Para todo el pelo Quiero escuchar de ti una palabra lagadora Y no largo poema ya muy tarde cuando muera Y no largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra que estoy vivo Y no naceré nada ya quizá cuando me muera Valorame en tu vida con cariño que estoy vivo Y no solo recuerdo ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento y dime un gesto que estoy vivo Y no me sacas lágrimas muy tarde cuando muera Quiero escuchar de ti una palabra lagadora Y no largo poema ya muy tarde cuando muera Y no largo poema ya muy tarde cuando muera Valorame en tu vida con cariño que estoy vivo Y no solo recuerdo ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento y dime un gesto que estoy vivo Y no me sacas lágrimas muy tarde cuando muera ¡Suscríbete al canal! 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 Anoche estando durmiendo, tus brazos de cabecera Y en el sueño me decías, tuyo soy hasta que muera En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, había sido falsedad Luego yo me desperté, había sido falsedad En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando El sueño que yo tenía, todo era falsedad El sueño que yo tenía, todo era falsedad Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da Anoche estando durmiendo, tus brazos de cabecera Y en el sueño me decías, tuyo soy hasta que muera Y en el sueño me decías, tuyo soy hasta que muera En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, había sido falsedad Luego yo me desperté, había sido falsedad En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando El sueño que yo tenía, todo era falsedad El sueño que yo tenía, todo era falsedad Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da De noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo algo abrigo Señor mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo algo abrigo Señor mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo algo abrigo Señor mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duermes conmigo Pero me despierto, no tengo algo abrigo Pero me despierto, no tengo algo abrigo Señor mentiroso, que me hace pensar Cuando me despierto, me pongo a llorar Que me despierto, no tengo algo abrigo De noche yo sueño, que me despierto, no tengo algo abrigo De noche yo sueño, que me despierto, no tengo algo abrigo De noche yo sueño, que me despierto, no tengo algo abrigo El Ejército Martino, para todo el Perú Mucho la quiero a mi madre, nadie lo puede negar Mucho la quiero a mi madre, nadie lo puede negar Por ser buena y cariñosa, nadie la puede olvidar Por ser buena y cariñosa, nadie la puede olvidar El cariño de una madre, no tiene comparación El cariño de una madre, no tiene comparación Son capaces por sus hijos, entregar su corazón Son capaces por sus hijos, entregar su corazón En tu hija madre mía, te dedico esta canción Por ser buena y cariñosa, Dios te dé su bendición De ley de Sandino, para ti Mucho la quiero a mi madre, nadie lo puede negar Mucho la quiero a mi madre, nadie lo puede negar Por ser buena y cariñosa, nadie la puede olvidar Por ser buena y cariñosa, nadie la puede olvidar El cariño de una madre, no tiene comparación El cariño de una madre, no tiene comparación Son capaces por sus hijos, son capaces por sus hijos, entregar su corazón Son capaces por sus hijos, entregar su corazón En tu hija madre mía, te dedico esta canción Por ser buena y cariñosa, Dios te dé su bendición En tu hija madre mía, en tu hija madre mía, te dedico esta canción Por ser buena y cariñosa, Dios te dé su bendición Por ser buena y cariñosa, Dios te dé su bendición Por ser buena y cariñosa, Dios te dé su bendición No me correspondió, como lo quise yo Mi enamorada estuve, nunca fui correspondida Siempre me engañó, como un niño inocente Iban pasando días, las semanas y los meses Me iba dando cuenta de que no me quería Cuando yo lo llamaba, no me contestaba Mejor me he resignado, borrarlo de mi mente El amor se termina, cuando no es correspondido El amor se acaba, cuando el amor se acaba Ahora me encuentro sola, llorando a los desprecios Que un día tuve, por tu falso amor Pero en esta vida, lo que ha hecho conmigo Un día no la pagará Deleites andinos Para todo el Perú Tuve un cariño Que tanto que se lo amé, no me correspondió Como lo quise yo, como lo quise yo Mi enamorada estuve, nunca fui correspondida Siempre me engañó, como un niño inocente El amor se termina, cuando no es correspondido El amor se acaba, cuando es menospreciado Ahora me encuentro sola, llorando a los desprecios Que un día tuve, por tu falso amor Pero en esta vida, lo que se hace se paga Lo que ha hecho conmigo, un día no la pagará Ahora me encuentro sola, llorando a los desprecios Que un día tuve, por tu falso amor Pero en esta vida, lo que se hace se paga Lo que ha hecho conmigo, un día no la pagará Música Música En la vida hay recuerdos que no se olvidan Del amor que se ha querido, del amor que se ha querido y se ha acabado Esos recuerdos yo tengo, que no me dejan Porque lo amé con cariño y con el alma Esos recuerdos yo tengo, que no me dejan Porque lo amé con cariño y con el alma Música Julio César López García Negocios y Servicios Peregrino Cautivo Siempre contigo Música 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 Yo tengo, yo tengo, mi recuerdo De aquellos momentos que pasamos Dormido y soñando entre tus brazos Donde los dos perros disfrutamos Yo tengo, yo tengo, mis recuerdos De aquellos momentos que pasamos Dormido y soñando entre tus brazos Donde los dos perros disfrutamos Yo tengo, yo tengo mis recuerdos de aquellos momentos que pasamos Dormiendo y soñando entre tus brazos donde los dos hijos disfrutamos Yo tengo, yo tengo mis recuerdos de aquellos momentos que pasamos Dormiendo y soñando entre tus brazos donde los dos hijos disfrutamos ¡Deleches a trino! ¡Para todo el Perú! ¡Porque eres necio corazón! ¡Porque te empeñas en amarlo! ¡Porque eres necio corazón! ¡Porque te empeñas en amarlo! ¡Porque siempre tú te enamoras de la persona equivocada! ¡Porque siempre tú te enamoras de la persona equivocada! Sabes que él no te merece porque te empeñas en amarlo Sabes que él no te merece porque te empeñas en amarlo Tú no eres correspondido, nunca me digas un cariño Tú no eres correspondido, nunca me digas un cariño No seas necio corazón, mucho sufrido por amor Haz lo que digas la razón y evitaremos el dolor Haz lo que digas la razón y evitaremos el dolor ¡Deleches a trino! ¡Para todo el Perú! ¡Porque eres necio corazón! ¡Porque te empeñas en amarlo! ¡Porque eres necio corazón! ¡Porque te empeñas en amarlo! ¡Porque siempre tú te enamoras de la persona equivocada! ¡Porque siempre tú te enamoras de la persona equivocada! Sabes que él no te merece porque te empeñas en amarlo Sabes que él no te merece porque te empeñas en amarlo Tú no eres correspondido, nunca me digas un cariño Tú no eres correspondido, nunca me digas un cariño No seas necio corazón, mucho sufrido por amor No seas necio corazón, mucho sufrido por amor Haz lo que digas la razón y evitaremos el dolor Haz lo que digas la razón y evitaremos el dolor Haz lo que digas la razón y evitaremos el dolor ¡A la razón y evitaremos el dolor! No seas necio corazón, mucho sufrido por amor ¡A la razón y evitaremos el dolor de mi amor! Haz lo que digas la razón y evitaremos el dolor ¡A la razón y evitaremos el dolor de mi amor! Para todo el pelo Llora, llora, llora mi corazón Como las aves lloran cantando amor Como las aves lloran cantando amor El sentirse triste no es una traición El sentirse triste no es una traición Son cosas de la vida, cosas del corazón Son cosas de la vida, cosas del corazón Dame, mamita linda, dame, dame tu amor Déjame que te diga, dirás al corazón Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu calor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Llorando, llorando está mi corazón Por tu maldita traición Deleite sentidos para ti Llora, llora, llora mi corazón Llora, 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 llora mi corazón Como las aves lloran cantando amor Como las aves lloran cantando amor El sentirse triste no es una traición El sentirse triste no es una traición Son cosas de la vida, cosas del corazón Son cosas de la vida, cosas del corazón Dame, mamita linda, dame, dame tu amor Déjame que te diga, dirás al corazón Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu calor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu calor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu calor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu valor Que bonita la mañana y que bello amanecer Que bonita la mañana y que bello amanecer Que bonitos son tus ojos, pero no me quieren ver Como brillan dos luceros y la luna ya se esconde Como brillan dos luceros y la luna ya se esconde Pues despierta amor querido, para que oigas mis canciones Pues despierta amor querido, para que oigas mis canciones Promotora Majunza, aquí López Fontanera Una estrella luminosa, la que alumbra mi camino Una estrella luminosa, la que alumbra mi camino Tú serás siempre la diosa, de mi amor y mi destino Tú serás siempre la diosa, de mi amor y mi destino Cuando pases por el puente, no tomes agua del río No dejes amor pendiente, como lo dejaste al mío No dejes amor pendiente, como lo dejaste al mío No dejes amor pendiente, como lo dejaste al mío No dejes amor pendiente, como lo dejaste al mío Linda paisanita, que hermosa tú eres Linda paisanita, que hermosa tú eres De ojos hechiceros, labios embusteros Dime con franqueza, dime la verdad Dime con franqueza, dime la verdad Si me estás queriendo con sinceridad Si me estás queriendo con sinceridad Deleites andinos, para todo el Perú Linda paisanita, que hermosa tú eres Linda paisanita, que hermosa tú eres De ojos hechiceros, labios embusteros De ojos hechiceros, labios embusteros Dime con franqueza, dime la verdad Dime con franqueza, dime la verdad Si me estás queriendo con sinceridad Si me estás queriendo con sinceridad Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gusta lo que tienes té Zapatos y medias yo te regalé En el parquecito, mi amor, te entregué Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gusta lo que tienes té Zapatos y medias yo te regalé En el parquecito, mi amor, te entregué Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gusta lo que tienes té Zapatos y medias yo te regalé En el parquecito, mi amor, te entregué Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gusta lo que tienes té Zapatos y medias yo te regalé En el parquecito, mi amor, te entregué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!